Llegó Jelly Bijou de Disney Princesa. Ahora las pulseras más lindas podés crearlas vos. Vas a sorprender a todas tus amigas con una bijou genial. Podés crear anillos, vinchas, dijes y adornos para todo lo que imagines. Es fácil, combinas los colores y dejas secar. Divertite creando con Jelly Bijou de Disney Princesa.